Hola, ¿qué tal amigos de Estrenos y Estrellas? En la ruta del Miss Venezuela 2009, este martes 1 de septiembre, el rostro más bello de todo el país fue seleccionado en una noche llena de glamour, moda y por supuesto la belleza de las 20 candidatas que este año competirán por ser la nueva soberana de la belleza venezolana. La gala fue animada por nuestra querida Maite Delgado y el jurado estuvo integrado por selectas personalidades del mundo empresarial de la moda y la belleza nacional. Sal de la belleza, Osmel Sousa, ¿cómo se preparan las chicas para esta noche? Hoy es el primer evento que tienen ellas, que se presenta ante el público, ante la prensa y cámaras de televisión y todos los fotógrafos. Me imagino que como es el primer evento van a estar nerviosas. Pero a partir de aquí ya van cogiendo un poquito más de seguridad, ya para la noche final van a estar sumamente bien. Y yo estoy seguro que la que va a quedar de este grupo, la que va a quedar Miss Venezuela, va a levantar roncha en Miss Venezuela. Estamos con el famosísimo Giannis Tracha, el creador de los dos vestidos que han coronado nuestras Miss Universos Venezolanas. Bienvenidos a Estrano y Estrellas. Y bueno, ¿qué opinas de esta noche? ¿Cómo ves este grupo que según el señor Osmel está bastante reñido? Mira, la verdad he tenido la oportunidad de verlas. A través de toda la preparación de Estefanía, he tenido que ir varias veces a la Quinta en mi Venezuela y he entrado a lo que es la preparación de la chica. Y he tenido la oportunidad de verlas así como que de rabito de ojo. Y mira, la verdad que son 20 candidatas muy buenas. Aquí no solamente estamos buscando un rostro bello porque todas son hermosas. Estamos buscando una mujer integral. Una mujer que pueda dar el todo por el todo en la pasarela. Esa parte interior, importantísima. La puesta en el escenario, importantísima. Miss Vargas, Zulia, Aragua, Miranda y Nueva Esparta se disputaron el codiciado título de Miss Rostro 2009. ¡Miss Miranda! ¡Miss Miranda! ¡Miss Miranda! ¡Miss Miranda! Aquí estamos en esta pasarela concursando con las restantes, con las 19 candidatas. ¿Te imaginabas que ibas a ser tú? La verdad que no. Yo, bueno, siempre doy y trato de dar los temores de mí misma. Y aquí estoy. Así es, amigos, tienen el rostro más bello de Venezuela. Y con este espectacular rostro me despido. Soy Gaby Patiño. Y nos vemos en Estrenos y Estrellas en una próxima oportunidad. ¡Chao! Muchísimas gracias, Gaby. Felicidades. Ambrelisa Gibson. Y por supuesto, nosotros en Estrenos y Estrellas los mantendremos al tanto de todos los eventos previos a la noche más linda del año. Miss Venezuela 2009. ¡Cat! 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 ¡Cat!